La Navidad de Caillou Una mañana fría de diciembre, Caillou, que tenía cuatro años, estaba durmiendo de lo más calentito con su gato Gilbert. El papá de Caillou estaba afuera quitando la nieve del camino, mientras la hermana pequeña de Caillou, Rosie, y su mamá, estaban en la cocina preparando el desayuno. ¡Hora de levantarse, Caillou! Tú quédate aquí durmiendo, Rosie, así estarás más calentito. ¡Gilbert! ¿Qué estás haciendo? ¡Guau! ¡Papi! ¡Mira cuánta nieve! ¡Vamos, Gilbert! Caillou se emocionó al ver tanta nieve. Tenía muchas ganas de salir a fugar. ¡Gilbert! ¡Gato tonto! ¡Sal de ahí! ¡Ah, papá! Ya estoy casi listo para salir a ayudarte a quitar la nieve. Pero si todavía no has desayunado, Caillou, luego saldremos juntos, ¿de acuerdo? Caillou se disgustó mucho porque quería salir en ese mismo instante. ¡Vale, papá! ¡Caillou! Rosie, cómete los cereales, cielo. Buenos días, Caillou. Buenos días. Me parece que alguien se ha levantado con el pie izquierdo esta mañana. Caillou quería salir y ayudarme a quitar la nieve, pero le he dicho que primero tiene que desayunar. Parece que Gilbert tiene hambre. ¿Por qué no le das de comer? ¡Vamos, Gilbert! Te daré tu comida. ¡Gilbert, hambre! ¡Gilbert, no! ¡Baja de ahí! Venga, Rosie. Te voy a vestir. Aquí tienes, socio. Vas a necesitar mucha energía para ayudarme a quitar toda esa nieve. De repente, a Caillou se le abrió el apetito. Y era porque estaba deseando ayudar a su papá con la nieve. Mira, Rosie, soy un aguita nieves. ¡Ey! Ahora te vas a enterar. ¡Clementine! ¡Hola, Caillou! Caillou se alegró mucho al ver a su amiga Clementine. No sabía que iba a venir. Y a Caillou le encantaban las sorpresas. ¡Hola, Rosie! ¡Hola! ¡Qué alegría! ¡Vamos, entra! ¡Toma! ¡Tú la llevas! Voy a pillarte, Clementine. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Clementine! ¡Toma! Es una invitación para la obra de Navidad de mi cole. ¡Wow! ¡Una obra de Navidad! ¡Qué bien! Yo también voy a ir, mi hermano Billy, a actuar en la obra. Entonces es que Papá Noel va a venir pronto. Caillou sabía que no faltaba mucho para que fuera Navidad, pero no sabía exactamente cuánto. ¿Papá Noel viene esta noche, Sara? Todavía no, Caillou. Faltan dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Y qué voy a hacer yo hasta entonces? ¡Cuatro años tengo ya! ¡Me gusta explorar! ¡Crezco despacio! ¡Soy Caillou! ¡Sé algo especial! ¡Llega ya la Navidad! ¡Papá Noel! ¡Mi nombre es Caillou! ¡Hay algo que quisiera tener! ¡Me he portado bien! ¡Vendrá Papá Noel! ¡Ángeles de papel, nieve en el cristal! ¡Recuerda, Papá Noel! ¡Soy Caillou! ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Soy Caillou! Tráenos el árbol con sus relucientes lutes a mamá, papá, a Rosy y a Caillou. Va a ser Navidad, hay que reír y jugar. ¡Papá Noel! ¡Yo soy Caillou! ¡Los frenos por el cielo van! ¡Hoy los elfos bailan, se ríen sin parar! ¡Ángeles de papel, nieve en el cristal! ¡Recuerda, Papá Noel! ¡Soy Caillou! ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Soy Caillou! ¡Soy yo! Sara y Clementine ya se habían ido y Caillou se alegró de entrar en la casa calentita. ¿Te lo has pasado bien, cielo? Ajá. Dejes tus cosas ahí tiradas, por favor. Vale. ¡Soy una quitanieve! ¿Qué estás haciendo, mami? Escribiendo tarjetas de Navidad a nuestros amigos y familiares para desearles feliz Navidad. Sara dice que Navidad es dentro de dos semanas. ¿Eso es mucho tiempo? Bueno, vamos a ver. Faltan exactamente doce días para Navidad. Así que no tenemos mucho tiempo para prepararlo todo. ¿Cómo qué? Primero tenemos que enviar las tarjetas. Luego tenemos que poner el árbol, decorar la casa y, por supuesto, ir a la cabalgata de Papá Noel. ¿La cabalgata de Papá Noel? ¿Cuándo? Dentro de unos días, supongo. Caillou estaba emocionado porque iba a ver a Papá Noel. Sin embargo, aún no tenía muy claro cuántos días quedaban hasta Navidad. ¿Puedo dibujar algo en tus tarjetas, mamá? ¿Te gustaría hacer tus propias tarjetas de Navidad? ¡Sí! ¡Gilbert! ¡Gato tonto! Voy a hacer una tarjeta para Papá y Mamá, y Rosy y Gilbert. ¡Ah! Y para Sara y Leo y Clementine. ¡Hola, Caillou! ¡Ah! ¡Para, Rosy! ¡Estás pisando mis tarjetas de Navidad! ¡Para, Rosy! ¿Qué ocurre, Caillou? ¡Rosy está pisando las tarjetas que he hecho para mis amigos! ¡Rosy también quiere! ¡Vamos, Rosy! ¡Deja trabajar a Caillou! ¡Vamos a pensar qué puedes hacer tú! ¿Vale? ¡Anda! ¡Casi me olvido! ¡La abuelita y el abuelito! Caillou se pasó toda la tarde haciendo tarjetas de Navidad. ¡Ahí sentadita, Rosy! ¿Quieres que Mamá te ayude a hacer un regalo para Caillou? ¡Haremos un dibujo las dos juntas! Pero Rosy no quería que Mamá le ayudase. Quería ser como su hermano mayor y hacer ella algo solita. ¡Papá! ¡Mira las tarjetas de Navidad que he hecho! ¿Puedo repartirlas mañana? Las tarjetas de Navidad se envían por correo, Caillou. Pero tienen que llegar antes de Navidad. No te preocupes. Todos las recibirán a tiempo. Toma. Esto es un calendario de Adviento con el que podrás saber los días que quedan para que venga Papá Noel. ¿Ves las ventanitas? Hay doce. Una por cada día que queda para que sea Navidad. Yo sé contar hasta doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Muy bien, Caillou! Pues todas las noches a partir de hoy abriremos una ventana y descubriremos la historia que hay detrás. ¡Me gustan los cuentos! Pues estos te van a encantar. Cada ventanita nos cuenta las diferentes formas de celebrar la Navidad en todo el mundo. ¿Con un árbol y regalos y Papá Noel? Bueno, eso depende. Hay niños que celebran la Navidad de otras maneras. ¿Puedo abrir ya una ventana? Claro. Abre esta. No puedo. Caillou no quería romper el calendario. Y abrió la ventanita muy despacito. Tenía muchas ganas de ver lo que se ocultaba detrás de la puertecita. ¡Un árbol de Navidad! Así es como se celebraba la Navidad hace mucho tiempo en un país que se llama Alemania. ¿Quieres que te lo siga contando? ¡Sí! En un país muy, muy lejano vivía un niño, más o menos de tu edad, al que le encantaba trabajar con su padre. El niño se llamaba Fritz. Su padre era leñador y se ganaba la vida talando árboles. A Fritz le gustaba ver cómo trabajaban los hombres y sabía que algún día él también sería leñador como su padre. Fritz y su papá fueron al pueblo a vender los árboles. Fritz se dio cuenta de que los hombres no habían cogido un árbol pequeñito que había al fondo del trineo. De repente a Fritz se le ocurrió una idea para aprovechar aquel arbolito. Pensó que quedaría muy bien en su casa durante las fiestas de Navidad. No había nada que le gustase más a Fritz que el olor de los árboles. La madre de Fritz pensó que el árbol quedaría más bonito si lo decoraban. Y desde entonces, en muchas partes del mundo, la gente decora sus casas con bonitos árboles durante la Navidad. Me gusta mucho el calendario de Adviento, papá. Mañana por la noche, abriremos otra ventanita. Pero ahora tienes que dormirte. Buenas noches, Caillou. Buenas noches, papá. Y Caillou se durmió soñando con Alemania y con Fritz y con árboles de Navidad. Al día siguiente, Caillou se levantó a toda velocidad. Hoy compramos un árbol de Navidad. Buenos días, Caillou. Buenos días. ¿Qué? ¿Compramos un árbol? Me parece muy buena idea. Y a mí. Voy a llamar a un amigo mío a ver si podemos ir. ¿Qué amigo, papá? ¿Ir a dónde? ¿Cuándo? Ya lo verás. Es una sorpresa. A Caillou le encantaban las sorpresas. Pero tenía muchas ganas de saber a quién estaba llamando papá y a dónde iban a ir a por el árbol de Navidad. ¿A quién está llamando papá? No te lo digo. Es una sorpresa. Todo listo. Terminamos el desayuno, nos vestimos y nos vamos. ¡Bien! Rosy está un poquito dormilona esta mañana. ¡Gilbert! ¿Gilbert? ¿Gilbert escondido? ¡Gilbert! ¿Dónde estás? ¡Gato tonto! Caillou y su familia salieron a buscar el árbol de Navidad. Pero Caillou seguía sin saber a dónde iban. ¿A dónde vamos, papá? Sí. ¿A dónde, papá? Pronto lo sabréis. Caillou solo veía árboles a los dos lados de la carretera. Ya lo sé. Nos vamos a Alemania. ¿A que sí, papá? No, Caillou. Mira, Rosy. Es la granja de Yona. ¡Yona! ¡Caballito! De repente, Caillou se puso triste. Yona le caía muy bien, pero pensaba que hoy iban a ir a por el árbol de Navidad. ¿Y qué pasa con el árbol? Para eso hemos venido. Yona tiene una granja de árboles de Navidad. ¡Bienvenido, Caillou! ¡Yupi! ¡Yo también! ¡Yupi! Este lugar está precioso en invierno, Yona. Gracias. Es la época en la que tenemos más trabajo con la granja de árboles de Navidad. ¿Qué es una granja de árboles, Yona? Como ya sabes, en Navidad a mucha gente le gusta decorar su casa con un árbol. Así que yo crío árboles justamente para eso. ¿Es como un jardín de árboles? Exacto. Me parece que aquí hay alguien a los que les encantaría daros un paseo hasta la granja de árboles. ¡Chincher! ¡Blackie! Toma, Caillou. ¿Recuerdas cómo debes dárselo? Despacito. Buen chico, Blackie. Me parece que se acuerda de ti, Caillou. ¿Podemos ir a ver la granja de árboles, Yona? Claro que sí. Pero primero necesitamos una manta para ir calentitos en el trineo. ¿Puedes ir a buscar una manta roja y grande que hay en el granero, Caillou? ¡Sí! Caillou se asustó al oír aquel ruido. ¡Hola, caballito! ¡Pero si eres de mi tamaño! Ahora tengo que irme. Vamos a ir en trineo. ¡Adiós, caballito! Toma, Yona. Hay un caballito en el granero. Sí, así es. Es el potro nuevo. ¿Potro? Sí, así es como se llaman los caballos pequeñitos. Si quieres, puedes volver en primavera para ver cuánto ha crecido. ¡Qué bien! Vale. ¿Estáis todos listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues vamos allá! Y todos se fueron en busca de un árbol de Navidad. ¡Mira cuántos árboles de Navidad, Rosie! ¡Uh, Blackie! ¡Uh, Ginger! ¿Os ha gustado el paseo? ¡Sí! ¡Árboles de Navidad por todas partes! ¡Elegid el que más os guste! ¡Vale! ¡Vamos, Rosie! Había tantos árboles que Caillou no sabía cuál iban a elegir. ¡Rosie! ¿Te has escondido? Sé que te has escondido detrás de ese árbol. ¡Ya te veo! Ahora tú, Caillou. ¡Vale! Caillou y Rosie pensaron que el bosque de árboles de Navidad era el lugar perfecto para jugar al escondite. ¡Caillou! ¡Caillou! Caillou no quería que Rosie le encontrara, así que se quedó muy quietecito. De repente, Caillou se sintió muy solo y ya no tenía ganas de seguir jugando. A Caillou no le gustaba nada estar solo. ¿Rosie? ¿Mamá? ¿Papá? Aquí estás, Caillou. ¿Has elegido ya un árbol? Estos árboles son grandes y me dan miedo. Bueno, ¿por qué no miramos en otra hilera de árboles que sean más pequeños, más de tu tamaño? Aquí estará, ya lo verás, el árbol más esbelto. También al que no le da el sol, que es el más pequeño. Sin duda está uno especial, que es muy difícil de hallar. Es pequeñín, ya sabes que no es como los demás. Arbolito de Navidad, chiquitín, muy especial. Arbolito de Navidad, el que me gusta más. Mira, ¿lo ves, Caillou? Todos los árboles son diferentes, como tú y como yo. Para algunos es muy bueno ser alto cual titán. Si bien el vendaval, solo el bajo aguantará. Alto o bajo, ¿qué más da? Siempre hay variedad. Apreciarás en cada cual, otra cualidad. Arbolito de Navidad, chiquitín, muy especial. Arbolito de Navidad, el que me gusta más. El que me gusta más. Me gusta muchísimo este árbol, mamá. ¿De verdad? Pero sí es muy pequeñito y además está un poco torcido. ¿Por qué has elegido este? Porque es como el arbolito del cuento de papá. Tienes razón. ¿Y a ti qué te parece, Rosy? Árbol de Navidad. Entonces decidí. Caillou estaba orgulloso por haber podido elegir el árbol de Navidad y quería ponerlo en el mejor sitio del comedor. ¿Podemos ponerlo en medio del comedor, papá? Creo que va a ser mejor que lo pongamos en un rincón, Caillou. Vale, pues entonces ahí. No, espera. Quedará mejor en esa esquina. No, eh... Mejor ahí. ¡Perfecto! ¡Kilber! Caillou estaba encantado con cómo había quedado el árbol y sabía exactamente lo que le faltaba para ser un árbol de Navidad de verdad. Esa misma noche a Caillou se le ocurrió una idea estupenda. Empezó a hacer una estrella muy especial para ponerla en lo alto de un árbol de Navidad muy especial. Mientras tanto, Rosy también tuvo varias ideas. Rosy envolvió un regalo para Gilbert ella solita. ¡Qué bonito, Rosy! ¡Qué mayor te estás haciendo! ¡Papá gracioso! Sí, papá gracioso. ¿Qué haces con el papel de regalo? ¡O si ya es mayor! ¡Gilber, estate quieto! ¡Quita! ¡Vete! ¿Te encuentras bien? ¡Ja, ja! Papá está muy gracioso. ¿Y ahora me echáis una manita? ¿Podemos ayudarte a decorar el árbol, papá? Me parece muy buena idea, Caillou. ¿Qué es eso, Rosy? ¡Llegalo! Tomad, niños. ¿Por qué no me ayudáis a terminar de decorar el árbol? ¡Es mío! ¡Oye, mamá me lo ha dado a mí! Caillou vio lo triste que se había quedado Rosy, así que decidió darle el tambor. Toma, Rosy. Te lo doy a ti. Eso ha sido todo un detalle, Caillou. La Navidad es una época para dar y compartir, y estoy muy orgullosa de que hayas compartido con Rosy. ¿Ya puedo poner mi estrella arriba? Buena idea. Ve a coger tu estrella, Caillou. ¿De qué os reís? ¡Papagacioso! Y ahora las luces. ¡Espera! ¡Las luces! Voy a apagarlas. ¿Listos? ¡Ah! ¡Ah! Ahora el árbol ya no parece tan pequeño. Ha quedado muy bien. Es el mejor árbol que hemos tenido. Caillou y su familia estaban encantados con su árbol de Navidad. En su casa ya era Navidad. Cuando Caillou se fue a la cama, estaba agotado. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Y ahora estoy deseando que Papá Noel me deje los regalos debajo del árbol. La Navidad es algo más que los regalos que trae Papá Noel. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo qué? La Navidad es una época para dar. Sobre todo a la gente que no es tan afortunada como nosotros. ¿Qué es afortunada, mamá? Pues verás, tú eres muy afortunado porque vives en una casa muy bonita. Siempre tenemos mucha comida y tienes la suerte de tener todos esos juguetes. Pero no juego con todos. Tengo una idea. ¿Por qué no cogemos todos los juguetes con los que ya no juegas y mañana se los regalas a otros niños para que puedan disfrutar de ellos como tú lo has hecho? Bueno, hay que abrir otra de las ventanitas del calendario de Adviento. ¡Sí! A ver, ahora hay once ventanas. Así que si abres una, ¿cuántas ventanas quedarán? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Exacto! Mañana solo quedarán diez ventanas por abrir. Vamos a ver qué ha salido. ¿Qué es, mamá? Así es como los niños celebran la Navidad en un país llamado México. ¿Quieres escuchar lo que hacen? ¡Sí, sí! Algunos días antes de Navidad, los niños mexicanos organizan un desfile. Se visten de pastorcillos y de ángeles. Y una niña disfrazada de María va encima de un burro. Un niño vestido de José encabeza el desfile. Detrás de ellos van tres niños vestidos de los reyes magos. Se disfrazan para contar la historia de la Navidad. ¿Sabes que en México también hablan español? ¿Ah, sí? Sí, como nosotros. Y dicen lo mismo que nosotros para felicitar las fiestas a la gente. ¿El qué? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A Caillou le había encantado la Navidad de México. Y ahora ya sabía cómo felicitar las fiestas. ¡Feliz Navidad! A mí también me gustaría salir en el desfile. Buenas noches, Caillou. Sueña con los angelitos. Y no dejes que te piquen los chinches. Cuando Caillou se despertó, recordó lo que le dijo su mamá de regalar los juguetes con los que ya no jugaba. Vamos, Rexy. Tenemos trabajo que hacer. ¿Has visto, Rexy? Yo ya no juego con estos juguetes como juego contigo. ¿Qué haces, Caillou? Voy a regalar todos estos juguetes. ¿Rexy? No, tonta. A Rexy no. Solo voy a regalar los juguetes con los que ya no juego. A los niños que no tienen tantos juguetes como tú o como yo. Patitos no. No, Roxy. Son para los niños que no son tan afortunados. Pero a Rosie gusta patito. Vale, pues quédate con el patito. Mira, mamá. Estos son todos los juguetes que voy a regalar. Bien hecho, Caillou. Van a ser unos regalos estupendos. ¿Qué te parece si desayunas? Tienes que estar hambriento de tanto trabajar. Rosie no terminaba de entender lo de dar y compartir. Pero ella quería hacer feliz a Caillou. Así que decidió envolver a Rexy para regalárselo a Caillou por Navidad. Mira, Rosie. Estoy empaquetando los juguetes que voy a regalar. ¡Anda! ¡Me dejaba una cosa! Rosie también quería regalar algunas cosas. ¿Regalo? ¡Regalo! Sin embargo, no tenía muy claro lo que debía regalar. Mamá y Caillou se iban al sitio donde iban a dejar los juguetes. Pero Caillou no sabía exactamente qué sitio era. ¿A dónde vamos, mamá? Voy a darte una pista. ¿Qué es grande, rojo y...? ¡Papá Noel! Vale, pero ¿qué es grande, rojo y...? Tiene una sirena muy fuerte. ¡Ya lo sé! ¡Un camión de bomberos! ¡Exacto! ¿Y dónde están los camiones de bomberos? En el parque de bomberos. ¡Lo has adivinado! En Navidad, los bomberos recogen juguetes y se los regalan a los niños. ¡Como papá Noel! A Caillou le gustaban mucho los camiones de bomberos. Los bomberos le ayudaron una vez a rescatar a Gilbert de un árbol. Trae. Yo te lo cojo. Gracias. Hola, Caillou. Me alegro de volver a verte. Hola. ¿Estos son los juguetes que quieres regalar? Ajá. Bueno, pues muchas gracias por ser tan generoso, Caillou. ¡Sparky! Sparky también se alegró mucho de ver otra vez a Caillou. Le he enseñado un truco nuevo, Caillou. ¿Quieres verlo? Dale la patita, Sparky. Buen chico. ¿Quieres intentarlo? Vale. Sparky, dame la patita. Buen chico, Sparky. Vamos a ver qué es lo que traes en esta caja tan grande. Stacy, tenemos más cosas. Hola, Caillou. ¿Qué estás haciendo? Estoy arreglando algunos juguetes para que se queden otra vez como nuevos. ¡Guau! Bueno, vamos a ver qué nos has traído. ¿Eh? ¿Cómo ha llegado eso hasta ahí? Es un juguete muy raro. Y aún hay más. Ya lo sé, Rosie los ha metido. Se ve que Rosie te vio metiendo las cosas para regalarlas y quiso añadir algunas cosas suyas. Bueno, esto ya es otra cosa. Déjame ver. Tengo justo lo que hace falta para arreglarlo. ¿Quieres ayudarme, Caillou? ¡Guau! ¡Cuántas ruedas tienes! A ver... Creo que esta puede quedar perfecta. ¿Me aguantas el camión? ¡Lista! ¿Qué te parece? ¡Ha quedado como nuevo! ¡Genial! ¿Por qué no me lo traes para que lo envuelva? ¿Te pasa algo? Ahora que el camión de Caillou volvía a funcionar, no estaba tan seguro de querer regalarlo. Caillou, puedes hacer que un niñito sea muy feliz jugando con tu viejo camión. Caillou pensó que él también estaba feliz de poder regalar su camión a otro niño por Navidad. Toma, ¿puedo ayudarte a envolverlo? Pues claro que sí. Este camión va a hacer a un niño muy feliz esta Navidad. Y todo gracias a ti, Caillou. Esa noche Caillou tenía mucha prisa por meterse en la cama. ¿Rexy? ¡Rexy! Papá va a leernos otro cuento de Navidad. ¿Rexy? ¡Ah! ¡Pero si eres tú, Teddy! ¡Estoy buscando a Rexy! ¿Preparado para otro cuento del calendario? ¡Sí! Primero dime cuántas ventanas nos quedan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Así que si hoy abrimos una, mañana solo nos quedarán nueve días para Navidad. Parece una clase. Tienes razón. Esto sucedió hace mucho tiempo en un país llamado Inglaterra. Los niños estaban en el colegio escribiendo cartas para sus familias. Los padres pensaron que las cartas estaban tan bonitas decoradas que decidieron enviarlas a sus amigos y familiares para felicitarlos. Con el tiempo, la gente de todo el mundo empezó a enviarse tarjetas de felicitación unos a otros. Así es como nacieron las tarjetas de Navidad. Así es. Y ahora, a dormir. Dulces sueños, Caillou. Buenas noches, papá. Cuando Caillou se levantó, se acordó de las tarjetas de Navidad y quiso ir corriendo a enviarlas. ¡Hola, mamá! ¡Hola, Rosy! ¿Podemos enviar las tarjetas de Navidad hoy? ¡Hola, Caillou! Claro, puedo verlas. Clementine, Sara, Jason y Jeffrey. Me parece que se te olvida alguien. ¿Quién? ¿Qué pasa con la carta para Papá Noel? ¡Papá Noel! ¡Bien, Papá Noel! Caillou decidió hacer un dibujo de todos los juguetes que quería pedir a Papá Noel. ¡Rosy también! ¿Qué es eso, Rosy? ¿Un cabellito? ¿Y eso? Una estación espacial. ¿Eso es lo que quieres que te traiga Papá Noel? Sí, y un camión nuevo, y unos patines, y un bate de béisbol, y una pelota de fútbol, y también... ¡Para! ¿No te parece que pides demasiado? Creo que son muchas cosas, tantas solo para ti. No, mamá, hay más juguetes que aún me faltan por pedir. Tráelos todos a mi niño, solo a el Papá Noel. Quiero un coche de bomberos, mil juguetes pediré. Te encanta tener muchos juguetes. Hay que dar cosas, hay que ayudarse, compartir todo. Eso es la Navidad. Un telescopio, una baraja y una piscicuay. Un dinosaurio y un balón. ¡Mil juguetes quiero yo! Demasiados, creo yo. Hay que dar cosas, hay que ayudarse, compartir todo. Eso es la Navidad. Yo, 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 quiero, quiero, mío, mío, para mí. Tal vez, hijo, has de intentar, no pensar tan solo en ti. Vale, mami, eso haré, pues lo voy todo a compartir. Ya verás qué divertido y qué Pascua más feliz. Si no piensas solo en ti. Vale, lo que de verdad quiero es la estación espacial. ¿Podemos enviársela ya a Papá Noel? Sí, pero primero tengo que comprar sellos en correos. ¿Me acompañas? Claro. Así que mamá y Caillou se fueron a correos a comprar más sellos para las tarjetas. Adelante, Caillou. Mételas en el buzón. Buenos días. ¿Cómo va el día? Caillou y yo estábamos echando las tarjetas de Navidad. ¿Tú llevas las cartas al Polo Norte? No exactamente. Yo me encargo de recoger el correo de los buzones. Y luego lo llevo a la oficina de correos. Entonces, ¿cómo llegan las cartas al Polo Norte? Bueno, ¿por qué no vienes conmigo y te enseño cómo se clasifican las cartas en la oficina de correos? ¡Podemos, mamá! ¡Porfa! Pues claro, vamos. Todo el correo se clasifica aquí y se coloca en montones diferentes. Las cartas que van muy lejos se envían desde aquí a otras oficinas de correos de todo el mundo. ¿Es en un trineo con un reno? No estamos tan bien equipados como Papá Noel, pero contamos con aviones, trenes y camiones. ¿Qué es ese montón de cartas tan grandes de ahí? Ese es un montón muy especial. Son todas las cartas que le han enviado a Papá Noel. ¿Y cartas para Papá Noel están en ese montón? Aún no, pero no te preocupes, porque nos vamos a asegurar de que le llegue a Papá Noel. Gracias. ¿Qué es eso? Es una cinta transportadora. Nos ayuda a clasificar el correo en diferentes montones. Esto es igualito que el taller de Papá Noel. Deberíamos dejar que el señor cartero siga con su trabajo. Gracias. De nada. ¡Feliz Navidad, señor cartero! Mamá me ha dicho que hoy habéis hecho una visita a la oficina de correos. Sí, y había una caja con un montonazo de cartas para Papá Noel. Seguro que Papá Noel y sus elfos están muy ocupados en estos días. Igualito que tú. Así que vamos, a la cama. ¿Dónde está Rexy? No puede estar muy lejos. Seguro que lo encuentras enseguida. A lo mejor a Teddy le apetece escuchar el cuento de esta noche. Vale. Bien. ¿Estáis preparados para abrir otra ventana? Sí. ¿Cuántos días quedan para Navidad? Vamos a contar las ventanas que quedan cerradas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esta noche abriremos otra ventana y mañana solo faltarán ocho días para Navidad. Adelante. Ahora abre la siguiente ventana. ¿Quién es este, papá? Ese es San Nicolás. Hace mucho tiempo, en un lugar llamado Turquía, vivía un hombre muy bueno que se llamaba Nicolás. Nicolás sentía mucha lástima por un granjero y su familia porque no tenían dinero suficiente para comer. Nicolás era un hombre muy atento y generoso, así que decidió regalar a aquella familia una cesta de comida. La familia nunca supo quién les había hecho un regalo tan maravilloso. Y a partir de ese día, Nicolás decidió regalar algo a aquella familia todos los años. San Nicolás nos enseñó la importancia de ser bondadoso y de pensar en los demás. Yo soy bondadoso y buena, papá. Ya lo creo. Has sido muy generoso regalando tus juguetes. Buenas noches, Caillou. Cielo, ¿has visto mi cepillo de dientes eléctrico? No. ¿Tú has visto mis zapatillas? No. ¿Tú has visto mis zapatillas? Otra mañana, vuelvo a pensar, que aún no es Navidad. Ocho días tienen que pasar, por favor que llegue ya. Hoy Leo vino a jugar, lo pasamos muy bien. Después, otra noche más, un día menos contaré. Otra mañana, vuelvo a pensar, que aún no es Navidad. Siete días tienen que pasar, por favor que llegue ya. Cantando a la Navidad, el trineo es genial. Después, otra noche más, un día menos contaré. Otra mañana, vuelvo a pensar, que aún no es Navidad. Seis días tienen que pasar, por favor que llegue ya. Me enseñan a esquiar, mira que ya sé. Después, otra noche más, un día menos contaré. Un día menos contaré. Cuando Caillou se levantó a la mañana siguiente, recordó que no sabía dónde estaba Rexy. Así que empezó a buscarlo. Caillou buscó por todas partes, pero no encontró a Rexy por ningún lado. Caillou, ¿qué estás haciendo? No encuentro a Rexy por ninguna parte, mamá. Oh, tranquilo, ya aparecerá. Pero tenemos que arreglarnos para ir a la cabalgata de Papá Noel. Y tú, jovencito, tienes que dejar recogido todo esto. Pero... Oh, no, no, nada de peros. Vale, mamá. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Es un día... ¡Papá! ¡No veo nada! ¡Ay! Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto, Rosy? Son mayorets. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mira! ¡Los elfos de Papá Noel! ¡No os vayáis muy lejos! ¡Estamos en la cabalgata! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué divertido! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós, Papá Noel! ¿Es que Papá Noel se vuelve al Polo Norte? ¡Aún no! Recuerda que si has sido bueno, tiene que traerte regalos. ¡Lo he sido! Bueno, supongo que te lo preguntará cuando vayamos a verle. ¡Vamos a ir a ver a Papá Noel! ¡Vamos a ver a Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Hola, Caillou! ¿Has visto la cabalgata? ¡Sí! Y ahora voy a ir a ver a Papá Noel. ¡Adiós, Clementine! ¡Adiós, Caillou! ¡Caillou! ¡Caillou! ¿Has visto la cabalgata? ¡Sí! Y también he desfilado con los elfos. ¡Qué suerte! ¿Vienes mañana a jugar a mi casa? ¡Jugaremos a los dinosaurios! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te llamas? ¿Pero qué te pasa, cielito? ¡Pi-pi! ¡Uy! Lo siento, Papá Noel. Te toca, Caillou. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te llamas? Caillou. Este año ha sido un niño bueno, Caillou. ¡Sí! Y además también he llevado algunos de mis juguetes al parque de bomberos. ¡Vaya! Eso es fantástico. Dar es muy importante. ¿Y qué quieres que te traiga en Navidad, Caillou? ¡Una estación espacial! Pero ya te he escrito una carta contándotelo. Papá Noel, no encuentro a mi dinosaurio, Rexy. ¿Entonces quieres que te traiga otro dinosaurio? No, solo hay un Rexy. ¿Me ayudas a encontrarlo? Si lo encuentro cuando vaya a tu casa, lo dejaré debajo del árbol. ¿Vale? Gracias, Papá Noel. ¡Ah! Y mi hermana Rosie quiere un caballo de juguete. Adelante. Vamos a contar las ventanas cerradas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que quiere decir que mañana solo faltarán cuatro días para Navidad. Este hombre se llama Dietmaros. Significa Papá Escarcha. Vive en Rusia y les lleva regalos a los niños. Por el mundo llaman con más nombres a Papá Noel. Distintas lenguas para hablar de la dulce Navidad. En Dinamarca, Ju le manden, trae regalos, se disfraza, es un mago. Le dejan leche en un cuenco y así cumplen sus deseos. Por el mundo llaman con más nombres a Papá Noel. Distintas lenguas para hablar de la dulce Navidad. De la dulce Navidad. ¡Cántame más! Buenas noches, mi amor. Hola, ¿qué tal estáis? Leo, ha venido Caillou. ¡Hola, Caillou! ¡Sube aquí! ¿Qué haces? Estoy haciendo una tarjeta de Hanukkah para mis padres. ¿Tú quieres hacer algo para tus padres? Vale. ¿Puedo usar esto? ¡Pues claro! Caillou pensó que también iba a hacer algo para Rosy. Así que Leo y Caillou se pusieron a hacer tarjetas y regalos. ¿Para quién es el muñeco de nieve? Para Rosy. ¡Tienes pintura en la nariz! ¡Tú también! Leo, Caillou... ¡Un momento! ¡Corre! Hay que esconder la tarjeta de mi mamá. ¿Qué estáis haciendo, niños? Nada, mamá. Sí, nada. Ya veo. Pues como no estáis haciendo nada, ¿por qué no os laváis y salís un rato a jugar fuera? ¿Quieres jugar al hockey? Tengo patinos de sobra. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pásamela, Leo! ¡Allá va! ¿Estás bien? Ajá. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! Caillou, Leo, ¿queréis un chocolate calentito? ¡Sí! Me encanta el chocolate calentito. ¿Qué es eso? Se llama Menora. Durante Hanukkah encendemos una vela cada día. Se llama el Festival de las Luces y dura ocho días. Y jugamos al Dreidel. ¿Qué es el Dreidel? ¡Te lo enseñaré! Es como una peonza. Haces que dé vueltas y miro a saber en qué signo cae. Yo lo haré primero. ¡Sí! Eso significa que has perdido una pasa. ¡Oh! Te toca, Caillou. ¡Dale bien fuerte! ¡Gimel! ¡Muy bien, Caillou! ¡Te has ganado todas las pasas del cuenco! Cuando Caillou llegó a casa, se fue corriendo a esconder las tarjetas y el muñeco de nieve. ¡Caillou! ¡Shh! Tengo que esconder los regalos. Dos y también tenés regalos. ¡Shh! Los regalos de Navidad son sorpresas, Rosy. Así que no se lo digas a nadie, ¿vale? ¡Hola, niños! ¡Regalos! ¡Shh! Esa noche, más tarde, Caillou se moría de curiosidad por saber qué eran los regalos de Rosy. ¡Rosy! ¡Estás despierta! ¡Caillou! ¡Shh! Caillou no quería que sus papás les oyeran. ¡Dilbert! ¿Qué me vas a regalar por Navidad, Rosy? No, no. ¡Regalo sorpresa! ¡Ha dicho Caillou! Ya lo sé, pero si tú me dices el mío, yo te diré el tuyo. No, no. ¡Ah! Los regalos de Navidad son sorpresa, ¿no es así, Caillou? ¡Ah! Sí, papá. Muy bien, entonces a la cama. ¿Me tapas, Caillou? Vale. Es hora de dormir, princesa. Buenas noches, papá. Buenas noches, Caillou. Mamá, ¿me cantas otra vez la canción de Papá Noel? ¡Por fa! Vale, cielo. Vamos. Una, dos, tres, cuatro. Así que mañana solo faltarán tres días para Navidad. Adelante, abre la siguiente ventana. Por el mundo llaman con más nombres a Papá Noel. Distintas lenguas para hablar de la dulce Navidad. ¿Sabes cómo es en Grecia? Papá Noel es Quilanzaroy y es un elfo portachón. Se ríen y bajan con diversión por la chimenea del salón. Por el mundo llaman con más nombres a Papá Noel. Distintas lenguas para hablar de la dulce Navidad. De la dulce Navidad. ¡Abuelita! Hola, Caillou. Le echas una manita a la abuela y te llevas esto. ¿Qué es? Son regalos de Navidad para ti, para Rosy. ¿Puedes ponerlos debajo del árbol, por favor? Claro. Ay, espera, Caillou. Casi se me olvida. También he traído un regalo para Ginger. Vaya, qué árbol de Navidad más bonito. Lo elegí yo solito y Rosy me ayudó a decorarlo. Pues habéis hecho un trabajo magnífico. Con los regalos queda muchísimo mejor. ¡Abuelita! Hola, cariño. La abuelita se va a quedar contigo, Caillou, mientras nosotros nos vamos de compras. ¡Sí! ¡Rosy también! ¡Quítate, Gilbert! Espera, deja que te lo ate. ¿Qué te parece si hoy hacemos un montón más de galletas de Navidad y las compartimos con todos los amiguitos que tenemos en el asilo? Ya sé, porque hay que compartir, ¿verdad, abuelita? Eso es, así que manos a la obra. En Navidad unido está el corazón a la amistad. Hacer regalos es genial, pero es mejor saber amar. Tiempo es de compartir, es lo que hacemos. De ayudar a ser feliz con los demás, regalos sin mirar a quién. Niño mayor, verás qué bien, lo más preciado compartir con la familia de aquí o allí. Comparte alegría. Y un juguete. Una caricia. Una caricia. Y un pepinillo. Un buen abrazo. Un esto. Un bizcocho. O una rima. Una rima. Y unas galletas. Sí, eso. Unas galletas. Tiempo es de compartir, es lo que hacemos. De ayudar a ser feliz con los demás. De ser feliz con los demás. Mira, abuelita, he hecho un muñeco de nieve. ¡Qué divertido! Voy a ponerle pasas. Buena idea. Vaya, han quedado perfectas. Creo que esta bandeja ya está lista para el horno. ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! Todos se alegraron mucho de volver a ver a Caillou y a su abuela. ¿Una galleta? Las he hecho yo solito. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Gracias, Caillou! ¡Buenísima! De nada. Caillou estaba muy orgulloso de sus galletas y se alegraba de que a todos les gustasen. ¡Gracias, jovencito! Voy a coger esta. ¿Y qué le vas a pedir a Papá Noel este año? Una estación espacial. ¡Ah, excelente elección! ¡Y excelentes galletas! Eres un niño muy bueno, Caillou. Que tú estés aquí compartiendo tus galletas conmigo hace que mis Navidades sean todavía mejores. Pasar la tarde con los amigos de la abuela era como tener un montón de abuelas y abuelos con los que jugar. La abuelita y Caillou decidieron jugar al juego de las parejas mientras esperaban a que mamá, papá y Rosy volvieran a casa. ¿Tienes el árbol? A robar. El árbol me toca otra vez. ¿Tienes el perro? ¡Sí! Yo lo cojo. ¡Vuelve, Gilbert! ¡No es un perro de verdad! Era la mamá de Sara. Dice que si Sara te dio la invitación para la obra del colegio. ¡Ah! ¡Se me había olvidado! ¡Aquí está! Es mañana a las tres en punto. ¿Y qué? ¿Te has divertido hoy con la abuela? Ajá. Y la he ganado al juego de las parejas. ¡Bien hecho! Vamos a ver cuántas ventanas nos quedan. Una, dos, tres. ¡Un calcetín de Navidad! ¡Igual que el mío! Y Papá Noel me lo va a llenar de caramelos, ¿verdad, papá? Supongo que sí. Pero ¿sabes cómo empezó la tradición? Los niños y niñas de todo el mundo suelen dejar algo a Papá Noel en sus zapatos. En Francia, los niños ponen sus zapatos al lado de la chimenea. Y en Holanda, donde a Papá Noel le llaman Sinderklaas, le dejan heno y zanahorias en sus zapatos para que coma el caballo de Papá Noel. En Hungría, los niños abrillantan los zapatos antes de colocarlos en el alféizar de la ventana. En Italia, hay una mujer que se llama La Befana, que llega en Navidad como Papá Noel. Los niños dejan los zapatos llenos de comida en la puerta de casa. En Puerto Rico, los niños ponen todo tipo de verdura debajo de su cama, para los cabellos de los Reyes Magos. Yo también voy a dejarle algo a Papá Noel, papá. Pero no lo voy a poner dentro de los zapatos. Vale, Caillou. Dulces sueños. Y Caillou tuvo unos sueños muy dulces. La obra de Navidad de Sara es hoy. Podemos ir, mamá. ¡Porfa! 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 No veo por qué no. ¿A qué hora empieza? La abuelita ha dicho que era a las tres. Vale. Pero primero tenemos que hacer algo muy importante. ¿Qué? Poner las luces de Navidad fuera. Así que más vale que te vistas para que vengas a ayudarme. El abuelo también va a venir. Caillou tenía muchas ganas de ayudar a su papá y a su abuelo con las luces. Se sentía muy mayor. ¡Hola! Aquí llegan los refuerzos. ¡Justo a tiempo! ¡Abuelito! ¿Estás preparado para poner las luces, Caillou? Vamos a necesitar un montonazo de luces. Mientras tanto, Rosie estaba muy ocupada comprobando que sus regalos estaban listos para Navidad. Caillou, papá, mamá... ¡Gilbe! ¡No, Gilbe! ¡Lo regalo sorpresa! ¡Gilbe! ¡Listo! Buen trabajo, Caillou. Ha quedado genial. Ya está todo. Caillou se sentía muy orgulloso de su trabajo. Tenía muchísimas ganas de ver la casa iluminada Lo habéis hecho muy bien Caillou, tenemos que irnos La obra de Sara va a empezar y no queremos llegar tarde Sin embargo, cuando Caillou y su familia llegaron al colegio No había nadie más allí Creo que hemos llegado un poco pronto Son las tres el punto Según el reloj del colegio, son las dos Deberías pedirle un reloj nuevo a papá Noel Muy bien, niños Vamos a empezar con el ensayo Hola, Sara Hola, Caillou Estoy triste porque se acerca la Navidad y... ¿Dónde está Jimmy? Jimmy, ahora te toca salir a ti al escenario Está malito, señora Johnson Qué desastre Bueno, pues necesitamos a alguien que le sustituya ¿Por qué no se lo dices a Caillou? Está ahí mismo Hola, Caillou Me alegro de volver a verte ¿Te gustaría salir en nuestra obra? Eso tiene que ser muy divertido, Caillou Caillou se puso muy nervioso ¿Por qué no subes al escenario y lo intentas? Sara estará contigo todo el rato ¡Caillou! Es muy fácil, Caillou Cuando yo diga Estoy triste porque se acerca la Navidad Tú dices Y no hay ni gota de nieve Exacto Y dilo bien alto y claro Vale Adelante, Sara Estoy triste porque se acerca la Navidad Y no hay ni gota de nieve Muy bien, Caillou Pero esta vez dilo un poquito más alto Para que te oigan tu mamá y tu papá Y no hay ni gota de nieve Así está genial, Caillou ¡Excelente! Caillou estaba muy contento porque había dicho su frase muy bien Se sentía muy orgulloso Y entonces Sara y tú salís del escenario Y al final de la obra volverás a salir de nuevo con Sara Y entonces Sara dirá ¡Hurra! ¡Está elevando! Y Caillou, tú dirás ¡Ya es Navidad! Alto y claro y con una gran sonrisa ¿Vale? ¿Quieres intentarlo? ¡Ya es Navidad! Tienes mucho talento, Caillou A Caillou le gustaba mucho participar en la obra de Sara Se sentía muy mayor Cuando la obra estaba a punto de empezar Caillou volvió a ponerse nervioso No te preocupes, te cogeré de la mano Lo harás muy bien ¿Listos? Quiero que todos digáis vuestras frases alto y claro Buena suerte Gracias a todos Hemos tenido que hacer una sustitución a última hora Así que vamos a darle un gran aplauso a Caillou Pero cuando Caillou escuchó su nombre Se puso aún más nervioso Sara, se me ha olvidado lo que tengo que decir Tienes que decir Y no hay ni gota de nieve Ah, sí Vamos, tenemos que salir al escenario ¿Ahora? Sí, vamos Sé que puedes hacerlo Estoy triste porque se acerca la Navidad Caillou Caillou Y no hay ni gota de nieve Y no hay más alto Y no hay ni gota de nieve Lo has hecho muy bien Gracias ¿Qué ha pasado este año con la nieve? Sí, ¿dónde está? Papá Noel necesita nieve para el trineo Ve a pedírsela a... Al viejo invierno Al viejo invierno Vale, ahora mismo voy Viejo invierno, Papá Noel necesita nieve Vale Soplaré y soplaré Y nieve traeré Somos la nieve en la Navidad Copos de nieve que pronto caerán Somos la nieve que pronto caerán Somos estrellas en la Navidad Ahora ya puedo repartir mis regalos ¡Hurra! ¡Está nevando! ¡Ya es Navidad! Solo nos quedan dos ventanas, papá Lo que quiere decir que mañana es Nochebuena ¡Guau! Así que Navidad está a punto de llegar Parece una cena de Nochebuena, papá Y lo es Mucha gente de todo el mundo celebra la Nochebuena con una cena especial En España se come de subo, que es un pescado En Noruega comen oca asada En Austria comen tortitas de queso En Inglaterra pudim de ciruela Y en Francia, en Nochebuena, es decir, en Revillón Comen un pastel especial que se llama Buche de Noel Relleno de crema de avellana ¡Papá! ¿Sí, Caillou? ¡Tengo hambre! ¡Eddie! ¡Gilbert! ¡Hoy es Nochebuena! ¡Papá Noel viene esta noche! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer un montón de cosas! Buenos días, Caillou Buenos días Caillou, ¿vas a desayunar galletas? No son para mí, mamá Papá Noel viene esta noche Voy a dejarle aquí unas galletas ¿Papá Noel bajará por la chimenea? Como siempre, cielo Pues entonces deberíamos limpiar la chimenea No quiero que Papá Noel se ensucie Buena idea, Caillou Oh, deben de ser el abuelo y la abuela ¡Abuelita! ¡Abuelito! ¡Papá Noel viene esta noche! Sí, así es Pero solo cuando te hayas dormido, ¿sabes? Y la mejor forma de irse a dormir Es con la tripita llena Así que más vale que nos pongamos manos a la obra Si queremos cenar pavo Y pastel de manzana ¿A que sí, abuela? Pues claro ¿Te apetece ser mi pequeño ayudante otra vez? Sí Todos estaban muy atareados en la cocina Preparando la cena de noche buena Por favor, Caillou Necesito ayuda con el relleno del pavo Coge la cuchara y remuévelo bien Bien, el pastel está listo para el horno Y el pavo también Y el relleno también ¡Bien! ¿Has encontrado el cepillo de dientes? No, todavía me pregunto ¿Dónde estará el que ha desaparecido? Estará con mis zapatillas, supongo Deja que te ayude, cielo ¿Por qué tenemos que ponernos guapos? La abuelita y el abuelito vienen muchas veces a vernos Pero hoy es noche buena, tontín Es una noche muy especial Listo Estás guapísimo La comida estaba buenísima Caillou estaba tan lleno Que pensó que le iba a explotar la tripita Estoy seguro de que nunca has visto a nadie Hacer el famoso truco del dedo ¡Tatatatán! ¡Tratatatran! ¡Damas y caballeros! Les presentamos el famoso truco Del dedo del abuelo ¡Abra! ¡Cababra! ¡Guau! ¿Cómo lo has hecho, abuelito? Se supone que los magos no deben desvelar sus trucos ¡Ah! Yo me sé un chiste Cuéntanoslo ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy yo ¿Y quién es yo? Pues el que ha llamado abuelo ¡Ja, ja, ja! Vaya, me has pillado, Caillou Y ahora ha llegado el momento de mi famoso pastel de manzana Que es incluso mejor que el famoso relleno del pavo del abuelo ¡Que tengas felices fiestas! ¡Que tengas felices fiestas! ¡Que tengas felices fiestas! ¡Un nuevo año feliz! ¡Bien! ¿Qué te parece si salimos fuera para ver cómo han quedado las luces, Caillou? ¡Rosy también, sí! ¿Listo, Caillou? ¡Listo! ¡Adelante! ¡Allá va! ¡Bien! ¡Guau! ¡Oh, vaya! Voy a quedarme despierto toda la noche para ver a Papá Noel Pero si estás despierto, Papá Noel no vendrá ¡Oh! ¿Queréis ver qué hay detrás de la ventana de Nochebuena? ¡Sí! ¡Es Papá Noel! ¡Que ya viene! Era el día de Nochebuena y ya todos dormían Ningún miembro de la familia por la casa se movía Los calcetines de todos de la chimenea colgaban Esperando a que Papá Noel de regalos los llenara Los niños en sus camisas dulcemente dormían Y soñaban con regalos que Papá Noel les traía Y mamá con su gorrito Y papá con el suyo Dormían tranquilos con un dulce arrullo Cuando de repente oí tanto ruido Que me levanté de la cama para ver qué había ocurrido Abrí la ventana, subí el cristal Y el frío de la noche me hizo temblar ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando vi aparecer? Un trineo en el cielo y ocho renos también El trineo lo conducía un viejecito con un papel Y enseguida me di cuenta de que era Papá Noel Date prisa rayo y tú bailarín Adelante cometa y tú saltarín Vamos, vuela cupido y tú cantarín No te pares trueno ni tú danzarín A los pocos minutos oí en el tejado Las patas de los renos que habían bajado Cerré la ventana y bajé corriendo Para ver a Papá Noel por la chimenea saliendo Tenía unos ojos brillantes y una cara sonrosada Y una barba larga, blanca y muy rizada Y sin decir ni palabra se puso a trabajar Lloró los calcetines y se dispuso a marchar Y entonces su nariz con su dedo tocó Y haciéndome un guiño por la chimenea subió Al trineo saltó y dando un fuerte silbido Volvió a marcharse por donde había venido Y mientras se alejaba oí como decía ¡Feliz Navidad para todos y hasta el año que viene! Felices sueños, Caillou Caillou estaba muy emocionado porque había un montón de regalos Y además Papá Noel se había comido todas sus galletas ¡Regalos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá Noel se ha comido todas mis galletas! Ya lo veo ¿Puedo dar yo mis regalos primero? ¡Porfa! ¡Porfa! Vale, tus regalos primero Toma, mamá Toma, papá Gracias, cielito ¿Cuándo los has hecho? Es que era una sorpresa Los hice en casa de Leo Y el papel de envolver es una preciosidad ¡Ábrelo! ¡Oh! ¡Qué pintura más bonita! ¡Eres tú, mamá! ¿Y este de aquí soy yo? ¡Sí! Gracias, Caillou Es muy bonito Y esto es para ti, Rossi ¡Legalos para Rossi! ¡Muñeco Neve! ¡Te gusta! ¡Sí! Creo que Papá Noel ha dejado esto para ti ¡Guau! ¡Una estación espacial! ¡Justo lo que yo quería! Ahora, dégalos de Rossi ¡Qué bien! Gracias Gracias, Rossi ¡Anda! ¡Mira esto! Las zapatillas que habías perdido ¡Oh! Y tu cepillo de dientes eléctrico ¡Te lo cambio! ¡Dégalo, Caillou! ¡Rexi! ¡Estás aquí! ¡Entonces no te había perdido! Ahora lo entiendo Rossi quería regalarnos cosas que nos gustan ¡Sí! Caillou quiere mucho a Rexi Habéis hecho muy bien haciendo que vuestros regalos fueran una sorpresa Me parece que Rossi acaba de crear su propia tradición familiar Caillou ha aprendido un montón de tradiciones gracias al calendario de Adviento ¿Verdad, Caillou? ¡Ajá! He aprendido de dónde viene el árbol de Navidad y también las tarjetas de Navidad ¿Y quién era San Nicolás? Y nos ha enseñado que dar y compartir es muy importante, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Gilbert, no! ¿Qué te pasa, Rossi? ¡Dégalo, Gilbert! ¡Feliz Navidad, Gilbert! ¡Toma, papá! ¡Te lo ha traído Papá Noel! ¡Justo lo que necesitaba! Es Navidad Es Navidad que alegría está nevando Es Navidad y juntos vamos disfrutando Queremos compartir y repartir amor Vivir la Navidad con risa y diversión Lo bueno en ti y en mí se queda con los dos Nuestro arbolito y la familia alrededor Es Navidad que alegría está nevando Es Navidad y juntos vamos disfrutando Feliz día, feliz día, disfruta la Navidad ¡Disfrutad la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rossi también!